Y yo sin pulmón Y el susto que me van a dar me va a dejar con menos pulmón Puta madre Vale, hay enemigos Ahora, ¿dónde? A mi izquierda uno A mi derecha hay una puerta Va a estar cerrada La he abierto Va... Qué hijos de puta, o sea Tanto pa' esto Tanto pa' esto, hijos de puta Ya sé dónde estoy Estoy exactamente al otro lado de El puto pul de esta mierda Pero me interesa más la vista desde aquí Porque voy a tener a la enfermera de frente La voy a matar para investigar Pero con pistola No, no, no Eh, eh ¿Vais? ¿Vais? A tomar el púrculo Toma paga extra Bueno, ya está Está de guardia la amiga Vale Sigue habiendo más enfermeras sexys O quizá enfermeros No muy sexys Vamos a... A ver si respawne al colega Enemigos Por izquierda o por derecha Es la única posibilidad Vamos a probar Vale No respawn Y no viene Vamos a probar Izquierda Y vamos a probar Derecha Vale, por la derecha no hay Le ha tocado el turno de noche Ya ves Y le he pagado yo las horas extra Con plomo Ah 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 F No, había dos No se veía desde el puto fondo O quizá porque no llegué a mirar Estoy muerto, eh No puedo salir de aquí Ah, me lió al Overserker aquí con el martillo Parece bastante lento Ah, venga ¿Por qué no? No, no te mueras No te mueras, amigo No te mueras Dale ahí Dale fuerte Me muero Me muero Este arma es una mierda Como un puto piano A lo menos en esta situación Que te follen What? ¿Qué es puto? No, me muero Oh, otra más sin memoria Joder con las compañeras Su puta madre ¿Y todo esto para nada? Bueno, para una puerta He gastado dos curaciones Y el puto martillo Ese es una mierda Dos curaciones Y dos para de escopeta Bueno, de escopeta Vamos bien ¿De pistola? Estoy tiritando ahora, eh No tengo tanto de pistola Esto parece que ha minuto principal Parece todo principal Y me había dejado Caminos por investigar Ajá Interesante Llave del almacén Del sótaro Ok Interesante Y tan principal Que era esta mierda ¿Respaudan una? Me respawnean Mira, ojalá terminara Un turno de noche Y que me peguen Un tiro agradecida Ah, pero tú has visto Me ha rajado O sea, me han empezado A hacer un bukaque Las dos enfermeras Rajándome Y pillándome Así en plan No te vayas No sé qué Han comido de mi martillo Poderoso Y aún así Seguían queriendo más He tenido que sacarme Toda la escopeta Ha sido curioso Vale, tenemos la llave Del sótano Con la cual Abriré Con la que abriré Las puertas del sótano Wow ¿Quién podía imaginárselo? ¿Le estoy dando? Le estoy dando a la del fondo No a la que está cerca Le estoy dando a la del fondo Había dos Ahora sí Le estoy dando a esta Creo Había dos Le estaba dando Vosotros creo que apenas La veis Porque para vosotros Será más oscuro Pero hay una sombra Andando de izquierda A derecha No sé si Si lográis verla Ahí al fondo Y creo que le he metido Un par de tiros Así que ya que estoy La voy a rematar Bueno A Harry Mason Tu puta madre Harry Mason No me van sobrando Ya las balas Y eso que ahorré Hasta más de 200 Su puta madre 53 me quedan Voy corto ya ¿Puedo pillar esto Y irme rápidamente? Acá Me lo llevo Sí Y ahora sigo Violando Eso se Tu puta madre Esa ha respawn Me lo está pidiendo El cuerpo Que flipas Como muera Sin guardar Has llegado El momento No habrá nada más ¿A qué? De hecho Igual puedo Ignorar Rato Nojimas Es que no quiero Gastar más recursos No hay nada más En la habitación Era solo la botella Y ya está No habrá Una fabadilla O algo por ahí Vale Ya me ha noticiado La La senpai Una fuera de la común Y eso no es una fabada Vale Pues ya está A ti ya te maté Hija de puta Ven aquí Ven aquí Vas a sentir Mi martillo Poderoso ¿Qué? ¿Qué? Se lo ha gozado Como una perra ¿Qué dices? Esa animación No la había hecho antes Soy fan Del sueño sensual Yo también Toma Que rico Además Se pone el Harry Mason Se abre de piedras Y dice Vas a sentir Mi martillo Toma martillo Hija de puta Que rico Ha muerto Le Esto Corréjeme si me equivoco Cuando a alguien Le metes un martillazo En la cabeza Y que lo mata Lo dejas todo muerto Los espagamos ahí De los nervios Estos chungos Se ha quedado así Han hecho hasta eso Hija de puta Tengo una llave Así que puedo continuar Por otros sitios Pero Vamos a terminar Eh Que buena No me enseñan el fondo Así que Vas a llevar La escopeta Llave del almacén Del sótano Llave del almacén Del sótano Del hospital Encontrada en el quirófano No hemos hecho nada Espera También Alcohol desinfectante Botella de alcohol Isopropílico Con lo que Limpio el ordenador Encontrar la unidad De cuidados intensivos Del hospital Como no tengo el mapa He tirado la botella de agua No me jodas Estaba cerrado Menos mal Como no tengo el mapa No tengo ni puta idea De donde estaba eso Pero bueno Puedo combinar alcohol Más líquido rojo Y crear Yo que sé Un cóctel monotón De la hostia Tengo el encendedor Podría De hecho Podría usar alcohol Y encenderlo Con el encendedor Para hacer alguna movida En algún sitio Tengo un montón De ítems Que he pillado En el hospital Y todavía No hemos utilizado ¿Qué pasa? Es muy bueno Así que bueno El caso es Lleva a equiparme La pistola No hay nada Aquí ¿En serio? Oh Que rico Que rico Que rico Me gusta Mi habitación Favorita Es el ángel Seguro que en algún momento Salen tentáculos De estos agujeros De alguno De estos agujeros De estos de aquí O me caigo Al piso de abajo O algo así Ahora no revive Porque le he metido Un tremendo martillazo En el puto cráneo Y solo queda Esta La he abierto El ascensor Ok Vale Pues tenemos La llave del sótano Estamos avanzando Progresando adecuadamente ¿Y qué abrirá La llave del sótano? Supongo que El puto sótano Del tercer piso Porque voy a guardar ¿Cómo te gustan los tentáculos? O sea Dije una vez Tentáculos Solo porque Estáis enfermos Y dije Seguro que el de Legacy Se sabe Animes de tentáculos Y ahora soy yo El enfermo Que no he visto Uno en mi puta vida Si hay tentáculos Es bien siempre Le he dado el comer De hecho a los tentáculos Le he dado sangrecita Era buena Sangre de regla Que tenía ahí Toco agulado Bueno Que había pillado Harry Mason De uno de los cadáveres Toco agulados Ahí todos chungos Era esta puerta Soy buenísimo Tengo memoria pez Pero para los puntos de guardado Igual todavía me llega Vale Y ahora vamos al ascensor Al puto sótano Y parece Yo tenía Tal y como lo vi ayer Porque los enemigos Respawneaban ayer Y demás Supongo que no los habían matado bien Uy que habría que matarlos Muchas veces Miau Seguro que Tengo tantas balas Que el juego no estaba pensado Para que los mataras Tantas veces O algo Pero yo tenía tantas balas Que De tanto ahorrar en el juego Que los he matado Hasta el punto de No respawn O algo No sé Que estaba diciendo Así que Lo que he dicho Antes de empezar El stream de Silent Hill Digo No tengo muchas ganas De jugarlo Porque la parte Que vamos a hacer Es muy complicada Pues está siendo Un paseo de cojones La parte complicada Ya la hice Lo único de general Estar es 310 Es muy probable Porque Las recomendaciones Que estáis haciendo Y demás No he visto ninguna Esa No voy a decir el nombre Pero me intriga un montón Esa que has dicho Últimamente Que te la recomendó El o algo así La veré A ver Es que mierda Pero vamos La otra que recomendasteis Que empieza con Cierta Electrocución Y demás Ya me pareció Y con cierta Mierda en boca ajena Literalmente Fue como un poco En plan Que coño hacéis Con vuestra vida Loco Lo peor es que Alguien se la zumbará Mientras Algunos de De los que están por aquí Enfermo no Degenerado Vale Volvemos al sótano Y aquí deberían estar Todos muertos Los dejé Todos muertos Y están muertos Tengo la llave del sótano O sea que esta Puerta Debería abrirse A Hola De hecho ya estaba abierta Este es el 2x1 Enfabadas Así que No me suena nada Que decís No Claro Claro que no Que hablo de tentáculos Nada Que en el discord Tenemos un apartado Para que Que yo nunca He querido hacer Pero bueno Para que hablen De sus Cosas cerdas Sin poner imágenes Porque eso lo baneo Y se empiezan a pasar Gentais Super extraños De De cadáveres De mierdas De tentáculos Y demás Y están muy enfermas En plan No Esta está mejor Porque la trama es mejor No se que Digo Que cojones Vi Una de las recomendaciones Que hicieron Y literalmente Al principio De la recomendación Que me hicieron Sale una pava electrocutada Que se mea encima Y demás Porque esta electrocutada Y que dice El protagonista Huele Huele muy mal Huele a quemado No se que Y se empalma Viendo el cadáver De la pava Que coño Hacéis con vuestra vida Gente Gente de cadáveres Me suena porque lo han comentado Ya no estoy que coste O sea Tú si estás No jodas El víctor Que está Dictor Claro que si No me suena a decir Por eso tienes El rol Degenerada En discord Junto con Otros cuantos Hay muchos Con el rol Degenerado En discord He usado La llave Del almacén Del sótano Me gustaría Mirar Otras puertas También Ok Esperaba Botes De desinfectante Tres más O No me dejan Mirar Adelante Del todo Yo pillé Un bote De desinfectante Que era como esos Se podrán pillar Tres más Botellas vacías Vale Pues botellas vacías Balas de escopeta O sea He pillado La llave Para balas de escopeta No Esto tiene que ser algo No hay nada dentro Pero si no Los he abierto Sopla pollas Vamos a imaginarnos Que si lo he abierto Balas de pistola Ahora no me voy a quejar Porque he gastado Más balas Aquí he matado En el colegio No maté a casi nadie Ahorré un cojón A costa de vidas Y aquí he matado Todo el puto Literal que he limpiado Toda esta zona O sea Que esta zona Es solo para balas De escopeta Y balas de pistola No me voy a quejar Pero Kateri es la fundadora Voy a ir a ir a la atención La quiero obligar A ver Boku no pico Todo el mundo Con Boku no pico Menos mal que ya me han Alertado Sobre el contenido De esa cosa No Algún día Veré esa mierda Solo para Dicen que no hay retorno Quiero Quiero ver A ver si es para tanto Eso de que no hay retorno En fin Me voy al hospital O sea Espero que no sea nada Loco No jodas Espero que no sea nada Tío Obligar jamás Lo hago por su bien Espero que no sea nada Tío Ya me deja con la Con la duda Me cago en eso O sea que Esa llave Era solo para Para balas No creo Tiene que haber algo más Me estoy dejando algo Tiene que haber algo más Mejor ver Jojos Pero a lo mejor Dejáis de ser Eterosexuales Yo he visto Los jojos enteros Y yo que sé Salvo Que si me das Suficiente dinero Me como los rabos Pero a dos manos Y hace falta Por suficiente dinero Digo Una suma Con la que No tenga que volver A hacer absolutamente Nada más Nunca Yo si me das dinero Me como los rabos Sin ningún puto problema Pero mucho dinero Ahora bien Antes de ver los jojos También me los hubiera comido Tranquilamente Así que ¿Por dónde coges Tengo que continuar Si esa llave Solo ha abierto Una puerta? No sé por qué También mis streams Siempre acaban siendo De hablar Sobre comer pollas Es curioso Había más De hecho Oh Este es el guardado Voy a guardar Ya lo estamos Ok Tengo una llave Que solo ha abierto Una puerta Mierder Tendría que Permanecen muertos Que rico Aquí ya investigué todo Me dirás que no se la comes a Dio A Dio precisamente No Es en plan Es como Poner su Yo-yo pose Y Censura eso Para el vídeo Censúralo fuertemente Es muy spoiler Miau 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 Dentro de What the fuck Ah Recordáis que Recordáis que Yo iba a acabar Cada stream Con Nier Nier Automata Y que Los streams Acababan Antes de las 10 de la noche Se me ha pasado volando El stream De Silent Hill Porque lo tenía que haber cerrado ya Y no me da tiempo Hacer Silent Hill Porque a las 10 en punto Está el vídeo Youtube No me da tiempo A cargar el Nier Y hacer un trade entero No me da tiempo No voy a faltar a la tradición Solo que hoy Estaba yo con mi stream De normal Y se me ha pasado el tiempo volando O sea Son las putas 10 menos cuarto No me da tiempo ya Acabamos de guardar Pero no me fío Aunque no sé si Era esta puerta No Tengo que guardar Y Y pirarme a YouTube Cagando hostias Se me ha pasado puto Volando El tiempo de Silent Hill Porque hemos avanzado Yo creo que bastante Ha estado bien Está guay Vale Volvemos a guardar Aunque no he hecho nada Entre este guardado y este Nada más que Deambular minuto y medio Pero bueno Se me ha pasado volando Su puta madre Se me ha pasado puto Volando ¡Gracias!